Pero mira, ¿con qué nos cruzamos? Estamos acá con la alcaldesa de Nuestra Hermosa... ¿Cómo estás, señora Casano? ¿Puedes aguantar? Buenos días, tengo la santa misa. Vamos entonces, vamos a la misa. Señora alcaldesa de Nuestra Hermosa Provincia, estamos acá con Impacto Juvenil 39. Qué bueno, les felicito, por cierto, y tu alegría pues que contagie a todo el mundo, qué bueno, qué bueno. Es la palabra de Nuestra Alcaldesa de Nuestra Hermosa Provincia. Ahora quería preguntarle, ¿usted qué nos recomienda o qué nos recomienda a todos los turistas visitar aquí en Nuestra Hermosa Provincia? ¿De qué estamos de aniversario? Claro que sí, los 455 años de asignación española. Y se invita pues a todas las personas que vengan aquí a recorrer nuestro Valle Bendito, conocer nuestros monumentos históricos, espíritus, bondades, claro, los 26 distritos. Y la rica comida, por supuesto. La rica comida, de leche de mano moderna, realmente, buen día. Y bueno, sí. Bueno, muy bien, estamos con la alcaldesa, así que salimos por el Conto Poli 29. Claro que sí, salud especial. ¡No vemos!